La película comienza con esta mujer llamada Hailey, la cual al parecer está creando una videollamada e invita a alguno de sus amigos, y mientras estaba distraída, alguien toca la ventana, pidiendo que la deje entrar a la videollamada. Comienzan a hacer videollamada y se unen otras de sus amigas, quienes son Gemma, Radina, Caroline y Emma, quienes comienzan a platicar, chismear, probar filtros y hasta se une a este tipo llamado Teddy, y es ahora donde me pregunto cómo pueden ser seis en videollamada, si yo ni amigos tengo, pero bueno. Siguen hablando, todo normal, todo casual, que si el chisme, que si la familia, y hasta Teddy saca esta caja musical medio fea, y como no, se ponen a hacer un chupiestrín, y en medio de eso invitan a esta persona llamada Seylan, ya que al parecer todos están reunidos para jugar, o conectarse mejor dicho con algo llamado el plano astral, en donde podrán conectarse con personas o animales que ya han muerto. Bueno, encienden unas velas que son el foco orientador del alma, también le dicen que en todo momento deberán de ser respetuosos con los espíritus, que pueden llegar a atraer. Les pide que cierren los ojos imaginando un círculo, pero Teddy interrumpe todo, ya que su novia se pone a hacer ruidos y hasta apagan la vela, así que se terminan desconectando, y Seylan les dice que no importa, y les invita a seguir. Empieza a invocar a los espíritus chocarreros, invitándolos a entrar, y después de unos segundos Seylan menciona haber visto pasar algo detrás de Radina, pero le dicen que solo es una luz. También se escucha un golpe, así que invitan al espíritu a dar otro golpe, para saber si está ahí, y Madres que sí responde. Se quedan calladas un momento, pero resulta ser el repartidor de comida de Seylan. Esperan a Seylan, y al cabo de un rato vuelve, les pregunta si en su mente ven un rostro o algo, y Hailey menciona haber sentido una mano en su hombro, y en ese momento Gemma hace un grito que hizo que me cagara un poco, y dice que sintió que alguien le tocó el hombro. Gemma exaltada dice que la presión en su cuello era muy fuerte, Seylan le pregunta si le viene a la mente un nombre, y ella menciona a Jack, quien era un niño de la escuela, quien había sido muy buena persona con ella cuando se lastimó. A él se hizo la automorición. Gemma comienza a llorar, pero en ese momento Seylan se desconecta sin previo aviso, pero dan por hecho que solo tiene Telmex y se le fue a internet. Intentaban llamarla de nuevo, mientras Gemma lloraba, pero resultó ser una mentira, y en realidad todo eso se lo inventó. En lo que la esperaban, las chicas se van por un momento y después regresan, y Gemma otra vez vuelve a hacer un chiste, lo cual las enojara a Hailey, así que todas discuten hasta que algo jala la silla de Hailey, así que empiezan a hablarle al espíritu. Se quedan un momento en silencio, y Hailey siente algo, así que toma la cámara y comienza a caminar. Se empiezan a escuchar golpes de nuevo, solo que esta vez en la casa de Caroline, quien también toma la cámara, y se dirige a revisar el lugar. Llega al ático y deja la cámara en el piso, baja la escalera y sube solo la cámara, y ven los pies de alguien ahí. No, ya vale madre. Vuelven a pasar la cámara, pero desaparece. Deciden volver a llamar a Seylan, y Hailey dice ver algo por el pasillo. Se queda un momento en silencio, y... Nah, mentira. Con su cámara toma una foto, y revisando la foto nota una persona colgada, y madres que el vaso al lado de Gemma se rompe. Para este punto ya todas están bien paniqueadas, y ya por fin llaman a Seylan, y le piden consejos para manejar la situación, y le cuentan que Jack nunca existió, ya que solo era una broma. Seylan les vuelve a decir que no era buena idea faltarle al respeto a los espíritus, y le advierte que eso no es nada bueno, ya que tal vez han invocado un espíritu falso, algo así como una máscara, la cual puede ocultar cualquier otro espíritu, al punto que podría ser algo demoníaco, ya que básicamente Gemma dio una invitación abierta a cualquier tipo de espíritu. Intentan comunicarse con él por medio de golpes, y le preguntan si tiene un mensaje para ellas, a lo cual responde que sí, con ayuda de una luz. Le preguntan si es un amigo, a lo cual contesta que no, y Seylan vuelve a colgar, le intentan llamar pero no funciona, se ultra paniquean, y Hailey y las demás le piden perdón al espíritu, e intentan cortar el lazo con él, lo llaman de nuevo para saber si funcionó, y no responden, apagan las velas y todo parece estar bien otra vez. Se estaban despidiendo, pero mocos que aparece algo extraño en la cámara de Caroline, lo cual choca contra la pantalla, pero al parecer esto mismo desapareció, así que intentan llamarla, pero no contesta, ni la cámara de Emma, aparece esta máscara flotando, la intentaba tocar, pero huevos que se mueve, y al siguiente segundo desaparece, echa un poco de talco en el suelo, para saber si hay algo ahí, pero no hay nada, y no solo eso, también las puertas de la vitrina de su cocina se abren, y al voltear nota pisadas en el talco, los sartenes y los platos se caen, y Emma corre que corre, prenden la luz, y de nuevo ve pisadas, así que vuelve a correr, pero la entidad la levanta del suelo para dejarla caer, Raina quien ni enterada estaba, les pregunta qué sucede, pero huevos otra vez, porque Alan, o sea su novio, cae de arriba, intenta salir de su casa, pero le cierran la puerta, y la jalan hacia atrás, y zas, una gota de sangre cae en su cámara, y no vuelve a responder, al parecer Caroline no estaba ni enterada, hasta que aparece siendo azotada fuertemente hacia la cámara, una y otra vez, hasta que el video de ella de fondo se repite, Hailey y Gemma discuten, hasta que Hailey es tirada de su silla, y algo la arrastra por detrás, hasta que se la lleva, Gemma opta por salir huyendo de ahí, dejando sola a Emma, o eso parecía ya que se une Teddy, quien juega con un títere de payaso, para intentar asustarlas más, y Emma le advierte que salga de su casa rápido, pero se le va la luz, y al parecer es sordo, puesto que aunque le siga advirtiendo que salga de ahí, no le hace caso, y al subir la escalera, se encuentra con un espíritu, sale corriendo, y al encontrar a su novia, esta misma se eleva por el suelo, y le aplica en la de ahorcar rucas, y le terminan rompiendo el cuello, corre, y al intentar ver a su alrededor, ya que escucha una caja de música, se acerca hacia ella, y Zaz también muere, y su cuerpo se comienza a quemar, Emma está pero si bien paniqueada, que incluso no puede ni hablar, mira la cámara de sus amigos muertos, sin saber qué hacer hasta que se escucha otro golpe, así que se para viendo a la puerta, y decide tirar una cobija, y huevos que estaba ahí, lanza la cámara por el balcón, y después ella es aventada de ahí, cayendo en una mesa de madera, acabando con su vida, se escucha más golpes en las cámaras de las demás chicas, hasta que Gemma entra a la casa de Hayley, y las cámaras de las chicas se apagan, y la de Hayley donde aparece Gemma, es la única que queda encendida, hasta que le estrella una botella en la cabeza, dejándole inconsciente un momento, hasta que arrastra la cámara con ella, y como el espíritu tiene algo en contra de los vasos, ella se asusta y se para, abre una puerta que lleva un pasillo bien creepy, hasta abrir una puerta donde se encontraba Hayley, quien no murió, se saludan como buenos panas, y Hayley vuelve a utilizar su cámara para encontrar una salida con el flash, y cuando toma una foto, y así termina esta historia, y si algo me llevo de esta película, es que las videollamadas son una mierda, así que di no a las clases en línea, bueno de todas formas espero que les haya gustado, que les hayan entretenido, si es así recuerden dejar su like, comenten que les pareció el video, y suscríbanse para más contenido, antes de acabar un saludo para Loli y Teco a mano, por haber comentado en mi anterior video, te quiero mucho y ojalá te la pases bien, bueno ahora si, vuelvo a la dimensión oscura donde salí, adiós. Chau.